Acabo con los siete cuervos, llevábamos ya más a los relatos en lo que a extensión más normal se entiende, ¿no? En primer lugar, una duda razonable, es el título del siguiente texto, y es un relato corto de terror, pero con una palpable dosis humorísticas, por lo menos bajo mi punto de vista, creo que Miguel, sobre todo cuando ahonda, no tanto en fantasía oscura, pero cuando le da el terror, siempre mete algo de humor con cierta sutileza. En concreto tiene que ver con la duda que tiene un enterrador, el cual cree que un difunto recién encerrado en el ataúd está realmente vivo, y simplemente lo ha confundido con un difunto por padecer catalepsia, que es el estado en el que nos presentamos en constantes vitales, aunque en realidad somos conscientes y por lo tanto estamos en una aparente muerte. Es un relato que está bastante en el gobierno de una actosismo de humor y formación a la original. Después viene el psicosomático, relato que ya había leído porque coincidió con un nuevo proyecto conmigo, que luego no salió de la luz y al final lo veo a través de aquí, que también tiene un poco un trastorno humorístico, de hecho hay que ver al personaje, al psicólogo Fernando Corta Liza, que es una persona casualmente bajita y rechoncha, es una historia de psicosis, de sugestión, de esquizofrenia en fase temprana, y el psicólogo, pues como el protagonista, no viene al psiquiatra, ni tomar medicamentos, y ese psicólogo le termina proponiendo un remedio ilegal, y es por ponerle un cáncer, un cáncer, una especie de tumor controlado que crecerá hacia el exterior de su cuerpo para desprenderse por sí solo, y conecta los problemas mentales del protagonista, el problema es cuando ese tumor cobrado, parece cobrar algo de vida propia. El hombre sin nombre es el siguiente relato, está ambientado tanto en presente como en tiempo remoto, es un hombre que recuerda la ventana de un motel, una historia muy lejana en su memoria, y es que se remonta a tiempos en los que el primogénito, la nación de Kis, situada en una ciudad cercana a la Babilonia sumeria, cuando esta todavía, con la Babilonia ni siquiera había sido bautizada por ese nombre, se interesa, como digo, este hombre por la naturaleza, este príncipe, por la naturaleza de un hombre que dice resucitar a los tres días después de morir. Claro, esta extraña cualidad de ser inmortal llama la atención del príncipe, y este acadio, lo llaman así por el mismo hombre propio, soporta las cosas mortales a las que le somete este príncipe para probar si es cierto lo que dicen de él. Esta es una historia, pues digo, que he condenado a la vida eterna, a la búsqueda de un códice de tabillas de barro, que puede tener la explicación de su vida recta porque la muerte puede ser engañada, y ese secreto parece estar en ese código. Es una historia, pues, de fantasía oscura, como veo que le suele gustar a Miguel en escribir los relatos. Luego viene Sombra, es un relato extremocedor, corto, alrededor de la figura de un padre, sin sentimientos por sus hijos, un gato que parece estar endemoniado. Es una historia breve, pero intensa, escrita en primera persona, y el narrador es un niño ambiciado. Este relato deja de ver una vez más también el otro gusto de Miguel, que no solo la fantasía oscura, sino el trastorno psicológico y las criaturas que nacen del folclore. Luego viene el extraño caso de Elías Fosco, que ya leí en su momento, en la antología de Paura, número 3, y que me pareció un buen relato, y que además es largo de estructura y de estilo bastante clásico, bien narrado desde el principio a fin, y el autor juega con el folclore, con los mitos gallegos, para introducirnos en un hospital para cerros orientales. Allí, uno de los pacientes, Elías Fosco, que es un joven de 12 años, que padece una esquizofrenia muy temprana, se ha encerrado, se ha quedado encerrado voluntariamente en una sala experimental, que la lleva en la sala de los espejos, que era en principio para curar los trastornos de carácter catatónico, que uno de los psiquiatras debió de idear. Pero en Elías los resultados son intrigantes, y ahora el doctor, un protagonista de la historia, intenta tratar al chico, una historia cargada de misterio y de leyenda en relación a esa sala de espejos. Es un relato de sombras, de reflejos, de mucha locura, y leyendas que rayan con lo sobrenatural. Nos quedan dos relatos. El penúltimo es la cabeza de Dick, que tiene que ver con la cabeza del célebre escrito de Ciencia Admisión, Dick Dick, con realidad una imitación de la misma, hecha con metal y polímeros plásticos, que está diseñada para imitar el comportamiento humano y dar conversación con un extraño juguete y autónomo. Y lo curioso es que desaparece un vuelo de avión, en circunstancias que se desconocen. Y bueno, varios personajes tratan de establecer el motivo. Esa es la premisa del relato. Y el relato como lo último, la última historia que cierra esta antología, y además la actitud a la misma, es el círculo de Kriski. Un relato que da nombre a la antología, como digo, y me parece el más original en cuanto a la forma de abordarla. No en cuanto a la temática, pero claro, la forma de abordarla, ahora veis por qué. Es que para empezar es un espíritu nocturno, de mitología polaca, que aparece mencionado en un email de advertencia, una larga cadena de estos emails que decimos todos, abriremos Hotmail, Gmail y demás. Es una cadena de estos emails que llevan con la advertencia, y si no haces esto, te pasará aquello, ¿no? Pues bueno, una cadena que lleva nada menos que dos décadas circulando por la red, desde los comienzos de interred. Y el narrador les pone primero el mensaje, tal cual, con mayúsculas además, las mayúsculas en advertencia del mensaje, y ahí también lo curioso y lo original del texto. Y luego comenta, al principio de forma aséptica, digamos, como un estudioso de leyendas, de nuevas leyendas urbanas, estudia un poco el caso, y luego da otro salto y habla de la historia de Juan, de uno de esos tantísimas personas que recibió el mensaje, por cierto, escepticismo, y no sabe hacerle caso, ¿no? Y al final, bueno, tiene que luchar contra ciertas cosas, ¿no? Sobre todo contra la muerte y su cuerpo para no caer en aquello que surge, a raíz de ello, en aquella advertencia, al fin y al cabo, que le viene de los mensajes. Miguel Puente cierra así un libro, está empujado de leyendas, de base mitológica, fantasía oscura, y terrorífico psicológico. En él deja claro su gusto, en el punto de vista por el control gallego, pero se nota bastante, por las enfermedades mentales, que le gusta muchísimo, por los escritos ocultos en los libros, y bueno, por la eternidad, según él, parece ser, por la genia eternidad. Así que, bueno, ya termino con los dos autores, como digo, aquí el señor Juanes Pelaguna, con historia de fantasía, fantasía oscura, fantasía épica, y aquí el otro señor, con fantasía oscura también, algo de terror. Si ahora queréis hacer alguna pregunta, o queréis que comience yo con un par, lo que queráis. Con un par de personas. El primero, la pregunta para Juan. Una vez se lee el libro, no sé si hay aquí alguien que se ha leído, ¿me ha leído el libro de momento? Sí, yo. ¿Los personas de momento? Esta persona que además, ha ayudado en la reunión de un libro, por los agradecimientos. Se ve bastante, bastante trabajo, y documentación. Sí, se intuye. Bueno, la documentación no se hizo per se, para la novela, pero sí que es verdad que ha recurrido bastante a emplazamientos que conocía, o que a lo largo de viaje se tiene la oportunidad de visitar, y que encontraba sugerentes para, para utilizarlos como escenario dentro de la novela. Así, por ejemplo, la corte del Pietro se situa en Pelinzona, es una ciudad suiza, donde hay tres impresionantes castillos, situados sobre la montaña, y que encima estaban comunicados por una muralla defensiva, y me parece un lugar ideal para crear una ciudadela, en la cual se pudiera situar el cuartel general de estas huestes negras. Asimismo, vamos a encontrar una serie de referencias veladas dentro de lo que es el género fantástico, pero que hacen referencia a hechos históricos, hablabas de la serie de los turcos. Uno de los mitos que hubo en la primera cruzada era que los turcos tenían cuernos, muchos cristianos que fueron a ir a combatir, como era que los turcos tenían cuernos, que es una cosa totalmente absurda, pero dentro de la novela sí que los quinos, como seres degenerados, sí que tienen cuernos realmente. Hay un cierto número de líneas por ahí que el Héctor puede encontrar y que tienen su base histórica o geográfica social. Bueno, en esta novela aparecen como personajes mi tía Cristina, mi tía Lucina. Es malo, no os preocupéis. No, esta es una de las primeras novelas que escribí. No hay referencias a personajes directamente, pero sí a una parte muy importante, que es a nuestra cultura católica. Dentro de lo que es la fantasía épica se suele recurrir a elfos, a los referidos de Tolkien, se suele utilizar la mitología anglosajona o céltica. En este caso, dentro de la novela, encontramos muchas más referencias a nuestro acervo cultural, tanto religioso como histórico, en distintas vertientes. Aquí no va a haber orcos, no va a haber elfos, sin embargo sí que hay demonios, como los que podemos ver en los capítulos de San Juan de la Peña en el monasterio. O también podemos encontrar referencias a personajes históricos que vienen fantásticos dentro de la lógica de la novela. Por ejemplo, se habla de la cizona, se habla del ciz. Hay una orden de guerreros, que son las bandas negras, que hacen referencia a esa historia tan bonita y tan mitológica de que las cuatro barras de Aragón, la sangre del rey, se extiende sobre el escudo amarillo, de tal forma que son las cuatro franjas rojas, sobre el fondo amarillo. Bueno, pues aquí las bandas negras, la sangre ya que le viene negra después del combate y quedan enmarcadas de ahí tomar el nombre. O se hace referencia al consejo Batallador o una serie de personajes. El batallador de los cajillos también. Exactamente. Entonces digamos que sí que he querido hacer una novela fantástica, pero que bebiera un poco de nuestra propia cultura y de nuestro propio acervo general. ¿Vale, Fernando? ¿Yo? Cuando la manga se ve editorial, que ha comentado Oscar, que son dos partes, tú y yo has pensado la segunda parte ya, tuviste que, tenías la idea ya en la cabeza, ¿cómo fue un poco el desarrollo que Raúl te dijese no? Ponlas en otras. Bueno, agrupaje que envié la primera novela, la segunda estaba ya escrita, y Raúl me comentó que le gustaba mucho la ambientación, pero que la trama no terminaba de convencerle porque le resultaba demasiado densa. Así que se le dio la segunda y dijo, esto es precisamente lo que hubiera querido ver viendo el escenario inicial que plantease la primera novela. Así que me dijo que su idea era publicar las dos novelas juntas. El problema era que si planteamos la primera novela y vamos pegada a la segunda, hay que llegar hasta la segunda para apreciar lo que a él le gustaba. Así que relabore la primera, no solo la reescribí, sino que añadí una serie de capítulos pares que permitían salir del escenario un poco claustrofóbico hacia apenas Praga y dar más pinceladas del resto del universo de esta Europa en llamas. Entonces, digamos que es una novela un poco peculiar en el sentido de que empecé a escribirla en el 99 y acababa de escribirla en el 2011. Entonces, hay mucha relaboración y bueno, los lectores juzgarán hasta qué punto el tapiz ha quedado homogéneo o no o si eso es importante o no. Bueno, pues yo tengo una pregunta para Miguel Puente. ¿Por qué tanta importancia la referencia mitológica en tus historias de terror? ¿Para conectar con el lector, darles mayor empate? Bueno, antes que nada, antes que nada quisiera dar las gracias a Óscar porque a mí el hablar del público me pone un poco de respeto, pero como ya no tengo nada que decir, cuando lo he dicho todo, digamos que me facilita un poco el trabajo. Así ya solo tenemos la ronda de preguntas que es lo más extendido, así que genial. En cuanto al uso de la mitología, bueno, yo creo que la mitología ya es te da ideas, ¿no? Es muy sugerente. Por ejemplo, bueno, tienes anécdotas, bueno, me gusta mucho el terror, como ha comentado Óscar, y las leidades de diferentes culturas digamos que daban muchísimo pie al terror. Ya comentaba en la presentación que hicimos en Huesca ayer, no, anterior, que hay una diosa sumeria que se llama Arime que provocaba abortos en las embarazadas, tocando siete veces en la barriga, y que se alimentaba de niños que, bueno, por las noches, mientras dormían, se los llevaba para comérselos, ¿no? Entonces, eso en realidad estaban intentando justificar el síndrome de muerte del lactante y a su vez los abortos naturales. Claro, que en aquella época, como no tenían una explicación sencilla, pues entonces se recurrían a una deidad para que se pudiese justificar de alguna manera. Entonces, si te imaginas, esa diosa, que bueno, tal y como la representan los sumerios, es terrible, porque creo que un perro de sus pechos, del otro un cerdo y está montado en un burro, o sea, tiene serpientes gitéfalas en las manos, entonces, prácticamente le recibo pensar en el terror solo con ver cómo los los sumerios de antiguamente intentaban justificar algo tan sencillo como una consultora. Entonces, a mí me gusta mucho la historia, la mitología, la cosmogonía de diferentes culturas, la cosmogonía celta, por ejemplo, que es la que apliqué para un primer de un vuelto clásico, que se llama Estitula de Siete Cuervos, igual, y digamos que es lo que me da un poco la chispa para empezar a escribir una historia. Más que nada, es la anécdota en sí de la mitología la que me da pie para luego tener ideas a la hora de escribir historias.